Hola, soy Ramón Alberto Flores Navarro, profesor del curso de aritmética. Hoy resolveremos la práctica número 17. Hoy resolveremos la práctica número 17 de análisis combinatorio. Y para esto vamos a comenzar leyendo el problema número 1. Todos los problemas en análisis combinatorio se deben leer totalmente. Una vez que hemos entendido, planteamos. Por ejemplo, acá nos dice, en un grupo de estudios hay 10 alumnos y se regalarán 3 laptops diferentes. Si un alumno no puede recibir más de una laptop, determina el número de maneras distintas de distribuir los premios. Entonces, vamos a poner resolución. La forma de resolver esto es, primero hay que ir pensando. Entonces decimos así, tenemos la laptop 1, la laptop 2 y la laptop 3. Entonces usted se va a preguntar sencillamente lo siguiente. ¿Cuántas personas pueden ganar la primera laptop? Como son 10 alumnos, entonces tendremos 10 posibles ganadores. Como ya ganó 1 la primera laptop, para la segunda laptop, ¿cuántos candidatos van a quedar? 9. Porque me dice el problema que un alumno no puede recibir más de una laptop. Entonces ya voy regalando 2 laptops. Hay 2 alumnos menos. Para la tercera laptop, tengo 8 posibles ganadores. Y entonces, como cada uno de estos laptops es alumno diferente, termino diciendo, el total de formas de regalar la laptop es el producto. Y la respuesta sería 720. Y 720 vendría a ser la clave A. Continuemos con el segundo problema. Como les dije, siempre tenemos que leer todo el problema. Entonces, dice, con las cifras 1, 2, 3, 4, 8 hasta 9. O sea, es así. 1, 2, 3, 8 y 9. Entonces, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras se pueden formar? Permitiéndose repeticiones de cifras. Entonces, la forma del número de 4 cifras será de esta manera. Ya está. Y entonces, dice, como se pueden repetir las cifras, yo voy a decir, para esta posición del 1 a 9, tengo 9 cifras para escoger. Y como se puede repetir, cada una de ellas puede tomar 9 valores. Lo multiplico. Y esto es el resultado. Y el resultado de esto, pues, vendría a ser así. Bueno, acá un cálculo auxiliar sería así. 81 por 81. Ya está. Y este 81 por 81 viene dando 6,561. 6,561. Y eso sería la respuesta. Entonces, como esta es la respuesta, decimos clave. Continuemos con el tercer problema. Y en el tercer problema, al leer, dice así. ¿Cuántas palabras, entre comillas, palabras, porque no necesariamente tienen que tener significado, se pueden formar permutando las letras de la palabra aparentemente? Si nosotros vemos las letras de la palabra aparentemente, vamos a contar. Vamos a decir, total de letras. Y en el total de letras vemos que son 13 letras. Ahora, vamos a contar cuántas se repiten. Y vemos, por ejemplo, que la letra E se está repitiendo 4 veces. Vamos a poner así. Número de letras E. Esto es 4 veces. Luego viene una letra A, por decirte. La letra A. ¿Cuántas veces está? Si lo vemos, ahí contamos A al comenzar. Y la tercera. Entonces, serían dos veces esta A. Luego tenemos las letras N. El número de letras N también son 2. Y finalmente, se repite también la letra T. Dos veces. Entonces, hasta ahí tenemos 10 letras. Pero como son en total 13, las que no se repiten, ¿quiénes son? Vamos a poner, no repiten. No repiten sería M, P y R. Entonces, ahí conforman las 13 letras. Ahora, al ordenar las letras de esta palabra aparentemente, entonces lo que tenemos es una permutación con repetición. Y sería así. Permutación de 13 letras con 4 repeticiones de la E, 2 de la A, 2 de la N y 2 de la T. Y esto sería igual así. Entonces, esto tendríamos que darle una forma a lo que está en las claves. Y entonces, vamos a decir así. Tengo 13 factorial. Sería 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Y ahí vamos a dejarlo 7 factorial. Abajo sería 24 factorial de 2. Luego tengo 2 por 2 por 2 por 2. Vamos a hacer unas simplificaciones. Y decimos acá, 2 por 2 por 2. Esto es 8. Se va el 8. Acá tengo 12ava 1, 12ava 2. Vamos a sacar, a seguir simplificando. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Entonces, lo que nos ha quedado es así. 13 por 11 por 5 por 9. Todo por factorial de 7. Y esto al multiplicarse va a ser 6.435 por factorial de 7. Y si vemos nuestras respuestas, esa vendría siendo la clave C. Bien. Pasemos al problema 6. Y entonces vamos a leer el problema para resolverlo. Vuelvo a insistir. Acá tiene que usted leer todo el problema. Y de ahí plantea. Marcelino tiene 5 sobrinas y 4 sobrinos. ¿De cuántas maneras puede llevar a pasear a sus sobrinos? Si desea llevar 2 sobrinas y por lo menos un sobrino. Primero saquemos los datos. Vamos a poner así. Número de sobrinos, sobrinas, mujeres, según lo que dice ahí son 5. Y de hombrecitos son 4. Y ya está. Dice, ¿de cuántas maneras puede llevar a pasear a sus sobrinos? Si desea llevar 2 sobrinas. Aquí hay algo fijo ya. Número de mujeres que va a llevar son 2. ¿De acuerdo? Y el otro caso es que el número de sobrinos que puede llevar de hombres dice es por lo menos un sobrino. O sea, sería mayor o igual a... Ahora, cuando me dice 2 mujeres es simple porque esto sería de las 5 mujeres vamos a escoger 2. En cambio, si yo voy a escoger un sobrino, por lo menos sería así. De los 4 hombres escojo 1. Otro caso. De los 4 hombres escojo 2. De los 4 hombres escojo 3. Y de los 4 hombres los llevo a los 4. Porque me dice mayor o igual que 1. Usted debe saber que esto es... Si hubiera acá 4, 0 sería 2 a la 4. Entonces vamos a poner 2 a la 4 menos el 1. Y esto sería 15. Y combinación de 5, 2. Usted sabe que es 5 por 4. Y abajo 1 por 2. Y esto es 10. Entonces, total de formas. Por cada forma que tenga... Cuando solo es 1, las mujeres son 10 formas. Con 2 hombres, la mujer... Entonces esto se multiplica. 10 por 15. Y esto es igual... 150. Y nuestra clave sería la clave A. Bien, vamos a concluir con el problema número 8. Y vamos a leer todo el problema. A ver de qué se trata. Dice... Un bote que tiene 12 remos. 6 a la izquierda, 6 a la derecha. Les dije que hay que leer todo. Pero como ya tenemos un poco de experiencia. Vamos resolviendo muchos problemas. Vamos a decir así. El bote... Entonces, acá va a haber... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 remos a cada lado. Entonces, si Alfredo, Bernardo, César y Dante... Siempre reman al lado izquierdo... Alfredo, Bernardo, César y Dante... Siempre reman al lado izquierdo... Edgar, Fausto y Gerardo... Edgar, Fausto y Gerardo... Al lado derecho. Mientras que los otros en cualquier lado. Entonces, como estos son fijos... Me falta llenar acá dos remeros... Y acá tres... Entonces, vamos a decir así... Primero para que usted vea... En esta línea va a ir la respuesta... Y te voy explicando... Me quedan cinco personas... Entonces, de esas cinco... Yo voy a escoger a tres... Para que vayan al lado derecho... Y esto sería por... Como me quedan dos... Ahora, de esos dos... Yo voy a escoger a los dos... Lo voy a escribir... Aunque usted ya sabe que esto es... 1... Entonces, estas son las formas... De escribir... A... Los demás... En los diferentes... En los diferentes remos... Muy bien... Ya escogí los tres... Que vienen al lado derecho... O sea, que hay seis... Y dos que vienen acá... Completan seis... Estos seis que están acá... Estos seis que están acá... A la vez que están... En el lado izquierdo... Pueden permutarse... Y sería permutación... De seis... Los otros también... Estando en el lado derecho... Pueden permutarse... Ya está... Y entonces... Para calcular nuestra respuesta... Esto sería... Ya lo hemos visto... Sería cinco... Por cuatro... Por tres... Y esto es uno... Por dos... Por tres... Esto tú sabes que es uno... Y esto es factorial de seis... Por factorial de seis... Tenemos acá que se va el tres... Sería diez... Que multiplica... Factorial de seis... Setecientos veinte... Setecientos veinte... Al efectuar la multiplicación de esto... Me va a salir... Cinco mil... Ciento... Ochenta y cuatro... Al efectuar la operación de diez... Por siete veinte... Sete veinte... Vamos a salir... Cinco mil... Ciento ochenta y cuatro... Y le agrego... Uno... Dos... Tres ceros... Y ya está la respuesta... Pero me dice... Para marcar una clave... Me dice... Calcule el producto... De las cifras significativas... Del número... De manera... Entonces... La respuesta será significativa... Si el producto será cinco... Por uno... Por ocho... Y por cuatro... Y esto viene siendo... Cinco por ocho... Cuarenta... Por cuatro... Ciento sesenta... Y eso es la clave... Sí... Y ya está... Bueno... Eso ha sido todo por el día de hoy... No se olviden... De comentar... Suscribirse... Y darle me gusta...